¿La gente cómo te llamas ahí, la gente que no te conoce? Me llamo Isabela Canis Tienen que agarrar mucha fuerza porque vamos a ir a caminar a la acuario ¿Ves? ¿Por qué? ¡Ay, mi amor! ¡El público! ¡Esta es mi perro! ¡Esta es mi perro! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Sí, qué bonito! ¿Te gustaron? ¿Y así? ¿Montos? ¡Ira amor! A ver... ¡Ay, de veras! Gente, pues ya se acabó el show de las aves, ahora va a salir el show de los lobos marinos ¿Qué le explicas a la gente? ¿Se había venido? No ¿Es tu primera vez? ¡Yo aquí! ¡Yo vi! ¡Y no lo tengo! Vamos a iniciar un nuevo video para ustedes, donde nos venimos a Mazatlán Mañana vamos a ir a llevar los niños al acuario Aquí traigo a todos mis hijos Y aquí se los voy a mostrar Hola Hola, mi amor ¿Cómo andas? Bien ¿Qué andas haciendo? ¿Ven? ¿Te estoy grabando? ¿Estoy grabando? ¿Eh? ¿Cómo andas? ¿Tienes ganas de venir a Mazatlán? Sí ¿Eh? Dile a la gente cómo te llamas ahí, la gente que no te conoce Me llamo Isabela Canis ¿Qué vas a decir? A ver, si iniciaras un video, ¿cómo lo dijeras? ¿Te gustan los videos? Sí Ok, fuertes bien, mañana vamos a ir al acuario, ¿ok? Ok ¿Y tú, señorita, cómo te llamas? Mañana ¿Chapucari? ¿Sí, pues este video va a continuar mañana? Sí ¿Y tú? Delu ¿Delu? Sí Ok, ¿no se vayan a caer? No Qué bien El otro niño grandote era ¿Cómo andas tío? ¿Cómo andas tío? ¿Cómo está aquí? No, estamos en esa película ¿Está perrón? Está especial Está bado Vean nomás qué bonito está aquí que andamos, ¿eh? ¿Algo viene? Ahorita a lo mejor vamos a ir a salir a una bocheta para ir por el maricón A ver si hayamos unos payasos o algo Y si no, me llenamos ahí temprano el acuario Quizá lo vamos a grabar en el estudio para que se queden a verlo Y aquí está el niño grandote era Y este no se divierte con los niños ahí afuera, se la pasa en el taléfono A ver, ¿qué tiene en la mano? ¿La otra? ¿Voltea? Yo ¿Voltea? ¿Saluda a la cámara? Sí, te ruego Una vez, gente, en la semana de la moto, creo el año pasado Aquí en esta casa fue donde mi compa Lalo lo dejé Y llegué y me quedé dormido porque Me veíamos un poco alegres, un poco pisteado Y llegué y me acosté Y mi compa Lalo me dejaron unos burritos Y aquí fue donde amaneció el viejón durmiendo aquí en esta En esta silla ¿Dónde veniste a cenar? A las fotos de Charlin ¿De Charlin? ¿Te gustó mucho? ¿Y el guardito ya está cenando? ¿Qué viejo ya está cenando? ¿Qué viejo ya está cenando? No puedo venir a Mazatlán y no viene el ojador de mi compa Charlin va Ah, ¿qué hay? ¿Es lo bueno de aquí? Ay, viejo, un agua de tarro Miren gente de aquí con mi compa Charlin Siempre que venimos, venimos para él ¿Qué me autoceondo señorita? Buenos días ¿Cómo amaneciste? bien es todo, y tu Diego? bien que bonito, anda, a donde vas? al acuario que lo voy a poner en el bar bien si tenemos flores? una y otras dos con los otros dos yo voy al acuario ok, ahorita que estamos todos listos ya vamos a compartir a la gente como nos la vamos a pasar, hoy en el acuario si, pero vamos a hacer fila pero aquí pasamos y vamos a dar el dinero señor ok quiero recomendarles estos tacos aquí en Mazatlán tan delicioso, y bueno, te gustó el caliente acá? también bueno, verdad? miren, están algo bien ahorita lo hemos grabado afuera para que vean como se llama le gustó? que bueno todos lo venden y ahorita lo hemos grabado afuera como se llaman los tacos? como se te hicieron los tacos la neta? que puntuación le das? 9 están algo bien ma? si, claro el descendente no es 7 ok tu que dices amor? yo le doy un 10 está riquísimo ma? el tercero tienen que agarrar mucha fuerza porque vamos a caminar más chino ya a la acuario ok ok gente, aquí está mi amigo para que diga como están aquí díganme donde estaban las ubicaciones y todo aquí en la avenida bicentenario número 8 colonia francisco villa que me va a salir aquí lo esperamos la mejor es la comida de todo el mundo y los tacos también están y los tacos dorados de birri y todo aquí lo esperamos tenemos rato probándolo nosotros cuando venimos a matar somos de culerán y la gente siempre venimos ah que bueno si un poco quitamos a la orden gracias estamos con lo perfecto no nos regalos después de 5k tacos gente les comparto que todavía se va a comer una empanada y una coca que bárbaro que delicioso que no tienes vergüenza 5 tacos se comieron yo tengo un tiempo que las copias de cuello verde eran las cocas buenas y con un pan uuuu le me chupé a mi se me escucha mucha gente que dice lo mismo déjame a disfrutar el pan cortame la madre vean la gente que voy a mostrar que se ven los pingüinos vean la mano 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 aquí vamos gente por donde se encuentran los pingüinos y le hacemos unas poquitas tomas aquí a las paredes rapidón para no aburrirlos vean ay los pingüinos el pingüino vean la mano vean la mano que bonito es verdad si que bonito te gustaron ¿y las chicas? ¿y las chicas? ¿juntos? ¿que que me utilizaron? ¿como ves este lugar? no pues está bien ¿nunca has venido? en la coria no ¿y? me encantó con este chiquito en la perra no la perra vamos empezando viejo está bien va para adentro va para adentro va para adentro va para adentro está bonito aquí va tío ¿como ves? ¿como andas tío? 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 ¿a gusto? ¿a gusto? ¿como andas tío? ¿tú? ¿como andas tío? ¿que dijo? ¿que es eso? ¿que es eso? ¡ay! ¿que es eso? ¡es un tiburón! ¡ay! ¡achapocani! ¡vamos pues! ¡vamos! ¡vamos a ver lo demás! ¡húa! está lleno de gente aquí de la mera verdad gente está muy chingona aquí toda la gente que venga los malatlanes aquí le encargamos que vengan aquí aquí está bien chingona la mera verdad nos invitamos a que vengan aquí al acuario de malatlan está algo chingón ¿que? ¿que sientes? ahí tío ahí tío siente raro ¿verdad? no, sí pero no siente nada ahí va a traer ahí tío se están arribando a ver aquí no venga tío venga tío venga tío si yo trago cuero macizo aquí no jajaja se siente chistoso ¿verdad? es igual que cuando meto los pies ah dale mami 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 si tú también metelo aquí aquí mami así no no hace cosquillitas mira hijo Ronald José Ronaldo ¿que sientes? ¿quiénes caballitos de la Luciana? mira de raro ¿quiénes? mira de raro mira de raro qué chistoso tiene la cabeza como los caballitos de Dubai que están en la arabe los caballitos de las trompas largas ¿te gustaron? sí aquí está la especie aquí está la especie que más te gusta te las andas comiendo en un aguachile todos los peces de todo tipo los tiburones camarones mira que tenemos encontramos a nemo la cara que trae mi tiburón me emocionaba yo que nunca había venido esta bonita la langosta azul la gente que no la conoce yo he visto una naranja esta es azul como eres es que se pone naranja cuando se cuece según yo que tiene pues no se no se de pescado yo también no se pero según yo pues pero si estoy equivocado o no que nos corrijan los marisqueros que cometen los marisqueros que dijo te gustan mucho los peces te gustan amor y a ti vamos afuera a ver otra cosa 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 que hay mucha gente aquí esos muertos no son como los de adentro te arrancan un dedo y los chispitos ahhh me dan mira aquí están todos los peces y vamos a ver que más hay aquí afuera se los vamos a compartir las cosas más estresivas que hay es lo más importante que hay aquí por todo este aquí están los lobos maridos aquí están los chispitos aquí están los chispitos aquí están los chispitos aquí están los chispitos aquí están las letras muy bonitas aquí están los huevos que les van a ir a tomar una foto así si mira que bonita mira que te da hasta como la mujer comprando para la comida igual que a estos niños le están dando comida miren compras comida y se juntan todos los peces y se quieren vamos a ver ¿qué trae seguimos? ¿eh? ¿qué trae seguimos? también dice para los peces a ver dale pues dale 15 pesos dale así a todos para que coman mira ahí lo viste ¿eh? no, dale ustedes yo lo grabo a ustedes miren acá aquí están todos jugando ahí la Isabela la Luciana Isabela está chido ¿qué dijo? eso es Luzi eso es Luzi mira, mira amor gente, por aquí nos estamos comiendo unas ricas y deliciosas palomitas esperando la hora para entrar a ver el show de aves y el show de la coca ¿verdad mi amor? bueno, nos vamos a compartir en el siguiente estómago para que te quieran verlo gente, me comparto que el tiburón que está allá es donde toda la gente a veces toma fotos de esta manera ahorita se nos metemos uno ahí y se la vamos a compartir se mete la gente ahí y saca la cabeza acá por el medio de sus dientes aquí estamos esperando para entrar para adentro mi chiche que le está atendiendo a sus fans y aquí estamos haciendo cola ahí está la mujer haciendo cola ahorita hay gente adentro en el show anterior y ahorita estamos entre nosotros ¿qué vamos pasando la gente? vamos a recorrernos hacia la derecha por favor familia la vaca que escoja se recorre hacia la derecha vamos a respetar la vaca entonces hoy no es todo esto y aquí donde están los lobos marinos y también hacen el show de las aves entonces pero estamos aquí en movimiento vamos a entrar aquí porque va a haber agua aquí está cerca dejo del agua mujer porque nos mojamos está bien aquí está perfecto ¿qué? ¿están listos para ver los lobos marinos y todo? ¿eh? ¿luci? ¿has visto los lobos marinos? ¿cómo le ha metido? bien ahí están los nombres de los lobos marinos ¿cómo le ha metido? ¿cómo le ha metido? ¿cómo le ha metido? ¿cómo le ha metido? mira la gente se está tirando así se le ha metido espérame ya sacaron los pájaros las aves mira sus pequeñas saludo camayas vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos a dar un fuerte grito de emoción vemos como chica decima se prepara ahí ¿cómo le ha metido? inteligente ¿eh? inteligente mira ahí sí, sí una segunda vez va a tirar mira ahí 90 pesos para ahí no una vez se va a llevar la victoria así que público que se escuche fuerte aquí está para brindar bueno vean mi amor ¿te me está gustando? ¿eh? oigo vamos a tomar la pelota va a ser uno el segundo el tercer bate va a ser el cuarto fuera rápidamente una defensa pida y en césar su primer oigo oigo está chido el segundo es es la gente toda la gente por todos lados la gente está chilo la gente con tono que se le ponen la gente que venga para la la acá desde aquí al acuario Y que se sienta cómodo para realizar Ay gente, te voy a saludar el periquito desde la gente A mí me gustaría que todos me unen con un fuerte Hola para Petit Hola Mi amigo, si se dan cuenta, la verdad Petit es muy guapo Pero yo les cuento Él dice que es mucho más guapo que cualquier galán de Hollywood Así que yo les pregunto, ¿le creen? Si Y la verdad yo también, ¿pero qué les parece? Si le preguntamos, a ver por qué lo dice ¿Qué tal Dios? Dice que es un loro cabeza amarilla Gente, pues ya se acabó un show de las aves Ahora va a salir el show de los lobos marinos ¿Qué le explicas a la gente? ¿Ya habías venido? No ¿Es tu primera vez? Ok ¿Te está gustando? ¿Cómo lo están pasando? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, chaval! Fíjense, si nos van a hacer los lobos marinos, nos vamos a conversar con el día de tu tabla ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Ven, 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 mátame, se debita y maltrátame, chingas Bien rápido, que te conozco más tiempo, realizando esta versión de pago rana Tenemos la fuerza preparadora total de pandera, que es la investigación, quien es más quente para el título Mira, que Stephanie es un querido rana, chingas la gente que se va a tomar foto está viendo cosas y las demás tienen que ir saliendo así por como están programando toda la gente que la gente está acomodando si tienes ganas me gusta mira la luz de la sabía la luz si te voy a tomar una foto amor qué bonita amor mi gente pues ya salimos del acuario y aquí andamos dando el rol por los malecones como anda mi niñez mocha bien estoy aquí arriba para ver y saber la comida como andan? bien tiene gusto? si que bueno y vamos a ir a ver ahorita que tenemos que almorzar y se lo compartimos que chulada aquí por el mover aquí por el malecón a todos a todos los masaclanes es una chulada por aquí la neta mi gente pues aquí como pueden ver es otro día ya es la mañana ya nos vamos rumbo a casa pero vamos a hacer peleas en una horita si es que estamos jugando un ratito de basquetbol para que no nos lo olvides pero estamos jóvenes mira mi hijo mi hijo la lleva mi hijo la lleva y no puede hacer nada nada que hacer mira el bato el bato el bato no hombre ni la llega mira mira nomas que cosa esta mas hermosa llegando aquí con su papito mírame sí mírame ojitos ay 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 que mona que amor papi tira la Isabela tira pues papi mira ahí la Isabela la Isabela ella ella no la llega no no se po mi gente pues aquí vamos a felinizar este video que grabamos para ustedes aquí donde nos venimos a pasear para acá para Mazatlana que mis hijos conocieran el acuario por primera vez ya y que más aquí lo vamos a terminar en el restaurante Lavaleño aquí por la la neta tengo desde chiquito viniendo a comer en este restaurante la gente que mira mis videos mis videos anteriores ya ha salido y esta de rechupete dice que la mujer vamos a terminarlo allá Lavaleño y pues esperemos que les haya gustado este video y saludos a todos y bendiciones gracias por todo su apoyo bye a ver despidete con una buena cucharada de comida bien perna bien monchosa bien monchosa jajaja 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 provechita pues se acabo bye 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 bye